Bueno a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, las 2 y 28 de la madrugada Bueno, he intentado analizar todo lo posible del trailer y todo esto es lo que he conseguido sacar A ver si os interesa o no os interesa, pero bueno, yo creo que es bastante interesante El trailer lo tenéis en la descripción, ya lo he pasado antes, pero lo voy a pasar Para que paréis el vídeo en los segundos de los que hablo Voy a empezar a decir detalles y bueno, lo vais parando y vais viendo lo que os parece y tal Segundo 5, se confirma la fecha, 2025, el juego se ambientará en 2025 Lo cual pues será un futuro cercano, ¿no? Sale Boots en casi todo el trailer de Mayor, ¿no? Dice cosas como que básicamente que la tecnología pues ha cambiado el mundo y que se ha vuelto nuestra contra, ¿no? Veremos a ver si es algo tipo Terminator o que será de lo que se basa el juego En el segundo 23, 24, 25, un avión que en vez de alas tiene una especie de hélices propulsoras, ¿no? Algo que bueno, que hemos visto en a lo mejor películas un poco futuristas y que podría ser real, ¿no? Dentro de poco En el segundo 29 vemos un cuadrotor con una ascripción, Charlene No sé si es algo oculto o qué, pero bueno, pone una ascripción en un lado del cuadrotor Es la racha esta que tiene cuatro propulsoras, que es pequeñito Y bueno, pone Charlene en una de las chapitas En el segundo 30, robot tanque con patas Parece ser que se llamará Klau, pero no sé muy bien si es el nombre real o qué es lo que pasará El lanzamiento de un misil en el segundo 32 y 33 Parece ser que en la guerra estará presente este tipo de cosas y este tipo de factores Y parece ser que la Tierra va a acabar tal y como la conocemos, ¿no? Va a acabar todo muy mal Una especie de Blackbeard en el segundo 33 Y en el segundo 34 cae ese mismo aparato en un edificio No sabemos si es algo guiado, que es estilo suicida o qué es lo que es No sabemos si es todavía un Blackbeard, pero es algo bastante parecido En el segundo 37 podemos observar abajo a la izquierda los controles de Xbox Con lo cual el trailer y el gameplay que hemos podido ver es de Xbox íntegro Con lo cual se confirma que el trailer es de Xbox, básicamente Segundo 44 una nave nodriza que suelta los cuadrotors, ya sabéis, son las rachas estas pequeñitas Segundo 45 el trailer atacar... el Harrier atacando a una especie... bueno... Un Harrier o una especie de Harrier, ¿no? Atacando a todo lo que se menea Parece ser un Harrier, es muy parecido, pero bueno, seguramente se llama de otra manera, ¿no? Como es futurista, pues tendrá otro nombre En el segundo 50 torretas que se van moviendo por el suelo No sabemos si se podrá jugar en el online o qué, pero por ahora es lo que se ve Segundo 58 un Avenger C Predator, ya lo dije hace tiempo que va a salir Segundo 59, Los Ángeles, un cartel de Los Ángeles, queda confirmado que la ciudad atacada son Los Ángeles En el minuto 101 parece gente con un atuendo árabe Y más adelante, pues también, ¿no? Sale gente que parece ser árabe En el minuto 103, Cazas, veremos a ver si se pueden manejar en el online o qué Minuto 110, una nueva arma extraña, parecido a un subfusil Minuto 111 y en adelante, el protagonista parece ser un familiar de boots Tiene bastante parecido con él En el minuto 118, Carabina, quizás pueda ser una M16, pero bueno, no sé lo que será En el 1.26 un bicharraco volador En el 1.27 parece ese mismo bicho con algún... parece algún tipo de racha, ¿no? Que se podrá manejar En el mismo 1.27, o sea, en el mismo minuto 27, 1.27 Podemos ver una ametralladora ligera y un misil que sale de... bueno, un misil, no, un RPG o lo que sea De uno de los tipos En el minuto 1.31 El Harrier que hemos nombrado antes parece ser que entra en acción, ¿no? Frena ahí de manera vertiginosa En el 1.35 caballos, parecen caballos de presa Se sustituirán por los perros No, esto me lo he implantado, ya veremos a ver qué es lo que pasa con los caballos En el minuto 1.36 otro robot que manejamos Seguramente, pues... en el modo historia nada más No sé, a lo mejor en el modo online también En el 1.44 una pistola, la pistola que aparece en la portada parece ser En el 1... en el minuto 1.46 el X-47 Pegasus Parece ser una nueva racha o yo que sé En el 1.49 el prota con la escopeta, con una nueva escopeta Y veremos qué arma es Y en el minuto 1.52 de Future is Black El futuro es negro, ¿no? Nada más, esto es todo lo que os he podido ofrecer por ahora, ¿no? Unos minutos después del tráiler Lo siento si no ha sido suficiente Intentaré averiguar más cosas Conforme me vaya averiguando, pues iré diciendo más cosas Y bueno, espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, chao